Atención Atención Esta es una humanidad 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 Listo Tratos personales Miren, todo esto es el trabajo que hace tanto la dirección de este marco como la dirección general Esta es la humanidad Una vez que el nivel cumple lo que nosotros hacemos es crear la voluntad del sistema y la sección a las funcionarias encargadas lo que hacen es completar todos esos datos es un trabajo muy dispercioso pero hay que hacer Entonces forma de la situación Aquí 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 se estaba por el tema de la antigüedad Miren, dice el presidente ingresó a la antigüedad 1994 sube, 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 sube y a este voluntario ingresaba el sistema de la 2.5. Sí ¿sí? 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 Ahí se acercaron otras cosas como qué su talla de uniforme, talla de botas y redes sociales la 2.5. ¿sí? 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 No es así que ya ya eso es un trabajo desprendioso eso es un trabajo de fortalecimiento claro eso es un proceso alto hay mencionadas todas las organizaciones que se tienen también se llevan ahí establecidas distinciones y condecoraciones de igual manera ahí va a quedar contando todas las distinciones que se le han encontrado siempre cuando ustedes no se emprenden a su corte seguro de vida de igual manera tiene que escanear los escanear para que nosotros lo realicemos señor y también cuáles el estado siempre cuando no se Y ahora ve el tema de suspensión. Cuando un consultorio perivisa un proceso de investigación disciplinaria por una falta de verdad gravísimas establecidas en el pensamiento, evidentemente se puede repetir la investigación disciplinaria, el voluntario, con esa investigación que se adelanta, se puede suspender en el sistema así, o se puede suspender en el resultado de la investigación disciplinaria. En esta orden de ideas, es importante que ustedes tengan en cuenta que todos ustedes van a estar activos en la certificación. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahí estamos. ¿Se está sirviendo? ¿Cuánta cajita es porque mire? 8.23, con 30 minutos, se consultó a tres cámaras. ¿Qué está sirviendo? ¿Cuál va a aparecer? ¿El seguro? ¿Ah, el seguro? Bueno, el seguro sí no lo ha dado en la página web, sin el valor de los números de la área, se puede dar un apoyo con todos ustedes. ¿La licenciada de la... ¿Ah, la licenciada de la... ¿El de hacer es que a todos los correos? ¿Con qué? Todos los correos, por medio de la direccionada, es la que tiene que reireccionar todos los correos. ¿Listo? ¿Y por último? ¿Por último? ¿La cuatro? ¿Ahí está la cuatro? ¿Si le dices, por favor? Y ahí está. La fecha de certificación, pues, 30 de marzo, dos víctimas. Ahí es lo que nos hará la razón de la estrella y, sobre todo, a ustedes. Yo les respondo a esta presentación. Después, para la próxima jornada, la fecha de esta carta del comparecimiento anti-ministrativo no es por su callado, sino que no es la fecha de la decisión. Sin embargo, para ello, les voy adelantando para que... Ven, dos preguntitas, una aclaración importante a lo que dice el compañero, la verdad, no, pero es para preguntar sobre eso, el tema de la vigencia, digamos, yo hice el proceso el año pasado, hace dos años, esa vigencia, ¿cuál sería, en mi caso particular, el carné? ¿Tienen alguna fecha para todo el voluntariado o es determinado por seccional? ¿Cómo manejan? Si uno vota el carné, perdóname, ¿qué procedimiento hago para...? Ah, ok. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Dónde está? Muchas gracias. Para terminar la organización de la próxima jornada, me quedará determinada el director seccional, de acuerdo a, como se vea, que hemos decorado todo el tema de la organización, de la organización de nuestra parte, porque yo no puedo decir que está en dolor, porque el año pasado hablamos de los mismos temas, y llevamos mano, llevamos mano, y no sé externamente las otras actividades, pero en normalidad, yo esperaba más resultados. Entonces, espero que para tomar esta organización, que se pueda hacer en dos o tres meses, digan, que no es un sanado, no es un sanado, no es un sanado, no es un sanado. Entonces, sí es un sanado, en tres irmáne, 007 y 008, son las únicas que nos da la obra a nosotros. Entonces, para caracterizar, el director seccional nos va a entregar el listado de los voluntarios con altas líneas de asistencia, porque es que no vamos a caracterizar gente que no volvió a la organización. Se va a mostrar a los profesores. Vamos a caracterizar a quien se lo merece. ¿Perfecto? Entonces, ya es a través del director que nos va a entregar el listado de voluntarios a caracterizar y se va a cumplir. Importante. Unos tips o unas recomendaciones para todos los asistentes, para cuando venga la jornada de carnetización, para tenerlo presente.